¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A las dos! Háganle el mate ahí para asustarla. ¡Vamos! ¡A la una! ¿Están ansiosas, señorita, sí o no? ¿Están ansiosas, sí o no? Un grito a las mujeres solteras. ¡No, hombre, vos no! Ahí un muchacho gritó. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos y medio! ¡Y a las tres! ¡No, eso para que tengamos suspenso, vale! ¡Hoy sí vamos formales! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Señorita, solteras! ¡Vamos! ¿Quién lo agarró? ¡A que lo agarre se casa conmigo! ¿Cuál será que va a decidir? A través de aplausos va a ser la votación. ¡Vaya, vamos! ¡Esos aplausos de culto! y 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 a la siguiente señorita